hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas este es un vídeo solo para friends en el que voy a tratar el son preguntó en qué otras cosas invertir aparte de bitcoin en la siguiente es lógicamente es ethereum pero a partir de ahí el campo es un erial entonces lo primero que tenemos que hacer es porque es importante tomar en consideración el gráfico y lo voy a hacer con iota hay gente pues mucha gente que le gusta a nosotros no y entonces bueno pues ha habido un hard for o va a haber un hard for y nos dicen un poco lo que va a pasar vale hay una persona que lo ha resumido está perfecto dice va a tener un fork de la red se dividirá en dos redes la actual se llamará iota startup classic y la nueva y otras tardas la antigua no quedará operativa ya que nadie la comunidad quiere hacerse cargo de ella luego cambian el proyecto por completo importante los tokens de la actual red pasarán a la nueva red a través de la billetera fairfly con lo cual en la billetera habrá una conversión de toques antiguos por toques nuevos pensamos que la que los toques nuevos pasan a ser 4.600 millones los toques antiguos 2.780 millones se elimina del ecosistema la red assembly y los toques asmb dichos tokens asmb generados de los stakes se compensarán con iotas a través de un airdrop durante cuatro años y queda como único token del ecosistema el token iota entonces aquí en esta página pues tú puedes ver los que tienes los assembly que tienes y cómo te vas te los van a convertir a iota vale perfecto muy bien qué más cambio la nomenclatura de la red un millón de iotas ahora es una iota stardust y tiene una unidad mínima que se llama micro iota y el millón y el millón de ellos corresponde a un iota stardust aparte de la fundación iota con sede en alemania la asociación del ecosistema tango con sede en zug suiza se crea la fundación iota dlt con sede en abu dhabi emiratos árabes unidos y tango el dao dlc en las islas marsas que es el único país donde una dao tiene marco legal esos son los cuatro cambios y luego hay un artículo súper extenso que tiene todos los cambios pero estos lo han resumido que está perfecto bien entonces esto que es esto es un cuento y como viste josé alfonso nos gusta que nos cuenten cuentos y decía un compañero vuestro dice el cambio es para mejor habrá doble de tokens pero es así pero es que los fundamentales ha mejorado muchísimo el despegar los contados inteligentes en la l1 quitar assembly desde mi punto de vista duplica el valor del proyecto y la capacidad de los desarrolladores ya verá qué pasa de momento esperar a que se calmen las aguas y luego según vea seguir acumulando o esperar vale entonces esto es el modelo de siempre los fundamentales de la compañía los fundamentales de la block chain los fundamentales de la cripto contra la puñetera realidad del gráfico entonces estas son las causas pero primero te fías de las causas te fías de lo que te cuentan estos tíos estos tíos llevan haciendo tonterías años tonterías y yo te atudo sus mejores momentos aquí no tengo no tengo a mejor hay más gráfico histórico vale seguramente si vamos a ver si lo encontramos esto está en un apuesto 73 o sea que hemos ido a peor a peor vale ahora está 75 fijaos nos vamos aquí al gráfico histórico vale que tiene del año 2018 y lo tuvimos o sea empezó en 0 en 060 más o menos lo tuvimos en 5 y ahora están 015 es decir durante cinco años han hecho el gilipollas el mejor momento fue en esta época luego eso que es coincidiendo con la subida de las cripto del año 2018 17 18 segundo mejor momento fue en el 21 y ahora están aquí abajo entonces puede que mejore algo pero yo no lo veo o sea es todo cuento es un cuento que nos cuenta entonces qué es lo que tenemos que ver aunque parezca algo absurdo lo que tenemos que ver es que suba entonces seguramente yo compré el nuevo yota cuando haga el el harford se cambió por la nueva versión no sé que ella de repente digas y luego empiece a subir entonces que me ha ahorrado me ha ahorrado cinco años de mierda o seis años de mierda o ocho años de mierda y compras un proyecto cuando tiene de verdad una tendencia hacia arriba porque de momento lo que nos han contado cuentos es para financiarse pues el gráfico es importante de ver yo a ustedes les cuento un cuento de un toque de una criptomoneda de una acción y te vas al gráfico y dices este tío me está contando un rollo vale porque porque yo veo que el valor baja pues en este gráfico yo veo que el valor baja entonces lo veo un gráfico semanal o mensual yo veo que esto baja entonces qué haría yo para comprar yota la versión nueva seguramente cuando superé este nivel vale entonces ahí sí que compraría porque el proyecto va para arriba a mí que me interesa y otra para usarlo en mi día a día internet de las cosas etcétera etcétera perfecto pues entonces me voy al software y ya está yo que para qué quiero el valor para ganar pasta entonces que me interesa para para ganar pasta no hay otra cosa llamarme loco que comprar a un precio y vender por encima todo lo que sea comprar un precio y vender por debajo es perder entonces será un proyecto con maravillosos fundamentales meterá un montón de novedades todo el mundo estará contentísimo pero a la hora de la verdad lo único que tú ves reflejado en tu cuenta en tu monedero es que tienes unos tokens comprados a 10 y si los vendes a 11 ganas dinero si los vendes a 9 pierdes dinero entonces es súper importante saber qué hace el gráfico si el gráfico va hacia abajo mal rollo ¿qué quieres? que el gráfico vaya hacia arriba entonces porque hacia arriba el promedio si el mercado sube el promedio de compras es perfecto yo voy comprando a medida que el mercado sube fantástico eso es lo que queremos cuando tú promedias a medida que el mercado baja cada vez tu valor el valor medio de tus tokens cae lógicamente los compras a un precio medio más bajo pero al final estás metiendo en la pasta en esos sitios donde realmente no merece la pena entonces esta es otra nueva vuelta de tuerca con más empresas con fundaciones con otras cosas que ¿quién nos garantiza que no van a volver a cambiar las cosas otra vez? ¿quién no van a reajustar la tokenomics? primera cosa importante para tomar posiciones en un instrumento es que no te cambien la tokenomics para ampliarla eso es un fundamental importante a la hora de invertir si me cambian la tokenomics para aumentar los tokens estoy jodido salvo que en ese aumento reparten tokens proporcionalmente a los tenedores de los tokens ¿vale? es decir si aquí reparten en función de los tenedores perfecto pero me temo que no va a ser así me temo que van a repartir como les va a dar la real gana entonces este tipo de cosas ya lo hemos visto en el mundo de las acciones tradicionales bancos quebrados empresas quebradas llega alguien ampliación de capital dilución de valor de los accionistas previos cabreo de todo el mundo y pérdida de dinero malas noticias con el largo plazo lo normal es que lo pierdas todo o sea amazons hay pocos bitcoins hay pocos Ethereum hay pocos Google hay pocos Apple hay pocos en largo plazo lo normal es que casi todo desaparezca porque todo tiene un ciclo te han usado para financiarte y salvo excepciones la mayor parte desaparece ¿qué ha pasado con Warren Buffett? que ha tenido entre comillas ha gestionado bien ese largo plazo con acciones que no han muerto pero os animo a ver las acciones del mercado español el de hace 30 años y las de ahora muchísimas han desaparecido pues con los criptos está pasando algo parecido os animo a ver las criptos que están en digamos en máximos 18 máximos 21 y en el siguiente máximo pues se quedarán por debajo hay mucha gente que le coge cariño a estas cosas cuando realmente no lo tienes que tener porque dices no yo estoy invirtiendo muy poco sí, pero ese dinero que estás poniendo aquí lo deberías de destinar a otro proyecto y a este dejamos dejarlo y tienes que mirar de vez en cuando el gráfico no te digo que todos los días ni todas las semanas pero con una vez o dos veces al mes es más que suficiente o sea no se trata de entenderlo pero todos entendemos que esto baja ¿vale? esto baja todos entendemos cuando miramos a alguien si es feo o guapo si te atrae o no te atrae entonces ¿qué quiero? que el gráfico me atraiga y no me atrae creo que nos están tomando el pelo entonces seguramente con el tiempo cuando se hagan todos este tipo de procesos de repente llegará un nuevo token y ese token a lo mejor subirá entonces si tú has comprado a un precio medio de un dólar y yo he entrado a un precio medio de 0.10 pongamos cuando el token esté a 0.5 tú todavía estarás perdiendo y yo he le quintuplicado la entrada porque a lo mejor lo que yo hago es me fijo es un proyecto tan fantástico vamos a ver cuál es el mejor momento por gráfico para meterlo luego combinar las dos cosas el fundamental es fantástico porque dices oye quiero que tenga buenos fundamentales pero el técnico es imprescindible es decir además de que tenga buenos fundamentales o eso dicen quiero ver esos fundamentales reflejados en el gráfico quiero ver que ese fundamental ese valor no caiga y a ser posible que empiece a subir y ahí es cuando yo lo voy a comprar ¿vale? porque si me hablan maravillas de eso durante 29 años que he estado en mercados financieros he oído maravillas de prácticamente un montón de cosas que han desaparecido porque la historia el powerpoint lo aguanta todo pero a la hora de la verdad esto es la única cosa a ver el precio y la cotización de un proyecto en un mercado abierto donde hay muchísima gente comprando y vendiendo es el único sitio donde ves de verdad cómo está yendo el proyecto porque si es más te diría que si el token va mal y el proyecto va bien y se ve por los resultados de la compañía y el token va mal es que los tíos del proyecto lo único que han hecho es vender el token para financiarse y nada más o sea eso es el doble timo porque lo lógico es que el token vaya mal y el proyecto porque el proyecto vaya mal pero si el proyecto va bien y el token va mal ese token es una castaña ese token no tiene derecho a prácticamente nada y lo único que ha servido es para financiarte y te van a dar las migajas o sea durante 5 años 10 años van a estar financiándose de los entre comillas bitcoines y otacoiners hasta que consigan que las cosas funcionen a costa de toda su pasta porque a lo mejor pasan 20 años y recuperas el dinero porque si has metido poco te va a dar igual pero ¿cuánta gente ha metido mucha pasta en esto? ahí está el problema me dicen no yo he metido mil dólares y estoy dispuesto a perderlo vale perfecto pero ojalá tengas muchos miles de dólares para perder pero lo que no debes de hacer es hurgar más en la herida porque esto se va a caer un montón esto va a cambiar al nuevo token esto va a cotizar de otra forma etcétera etcétera y ahí veremos a ver si de verdad es interesante tomar posiciones en eso porque también he visto muchos entre comillas proyectos en los cuales han acabado saliendo digamos de cotización o sea que tampoco nos extrañe que dentro de tres años digan bueno el proyecto finaliza aquí se lo va a quedar Pepe Pérez va a dar a los tenedores de tokens el 70% de valor de cotización y muchas gracias y hasta siempre como digo yo entonces te das cuenta de que te han timado a lo largo de la historia ¿vale? entonces no es que no me fíe de Iota que no pero sobre todo de los que no me fío son de los que están detrás de Iota y manejan esto ese es el problema ahí está el verdadero problema y la única forma de ver cómo actúan esa gente es viendo el gráfico y me da mucha tristeza que el gráfico sea bajista y el proyecto como decís mucho sea maravilloso eso es todavía peor porque lo que vuelvo a repetir y con esto cierro se están aprovechando de los tíos que les han comprado los tokens entonces nuestra única defensa es ver qué hace el gráfico y si el gráfico tira para arriba es que es muy buena señal y si no tira para arriba es muy mala señal bueno este es el el primer vídeo para lo dejaremos oculto en el canal estará visible y lo podréis ver vosotros y nada cualquier feedback bienvenido un abrazo y hasta siempre seguiremos aquí y Gracias.